una identidad popular. Les voy a dar un ejemplo que he citado hace un par de días y que he analizado en un artículo. Supongamos que nosotros tenemos un régimen altamente represivo y que en un momento dado, en ese régimen represivo, en una cierta localidad, los obreros metalúrgicos comienzan una huelga por el alza de salarios. Esa demanda, alza de salarios, es una demanda absolutamente particular. Pero dado el clima general de represión que existe en esa sociedad, pedir una demanda de salarios es visto como arrojar una piedra contra el sistema. O sea que es visto como un acto de resistencia más global. O sea que en esa situación, todas las demandas van a estar divididas entre el particularismo de la demanda y ese carácter más general de oposición al régimen represivo. Entonces, por el hecho de que hay esa dimensión más universalista en la demanda particular, ella alimenta en otra localidad una demanda completamente distinta. Por ejemplo, los estudiantes que se movilizan contra la disciplina en los establecimientos educativos. Las dos demandas, alza de salarios y disciplina en los establecimientos educativos, desde el punto de vista de su particularismo, son completamente distintas. Pero hay una equivalencia que se establece en ella, entre ellas, porque las dos se oponen al sistema. Y en una tercera localidad, otro tipo de demanda, por ejemplo, la demanda por la libertad de prensa, también entran en este proceso. Entonces, empieza a crear lo que yo he llamado, mi obra, una cadena equivalencial entre todo este tipo de demanda. Es decir, que estas cadenas equivalenciales, en principio, infinitas, porque todas las demandas contra la oposición pueden entrar allí. Otro ejemplo que he dado también en mi obra. Supongamos que en una cierta localidad, la gente le pide a la municipalidad que cree una línea de ómnibus que lleve a la gente desde el lugar donde ellos viven, en el lugar donde la mayor parte de ellos trabaja. Supongamos que esa demanda no es satisfecha. Y si la gente empieza a ver que las demandas de transporte no son las únicas demandas no satisfechas, sino que hay demandas de habitación, demandas de sanidad, demandas de escolaridad, etc., que no son satisfechas, entonces casi espontáneamente una cadena equivalencial empieza a formarse. Sin embargo, en cierto momento, y esta es la segunda dimensión que me parece importante que consideremos en la Argentina de hoy, en cierto momento, todas esas demandas insatisfechas tienen que cristalizar en torno a un significante que represente la totalidad de la cadena. ¿Y cuáles son los medios de representación? Simplemente las demandas individuales que existen en la cadena. Entonces, una demanda particular, en cierto momento, asume la representación de la totalidad. Para dar otro ejemplo que también he analizado, si ustedes piensan el movimiento de solidaridad en Polonia, al principio las demandas eran demandas muy particulares de un grupo de obreros, los artilleros Lenin de Tansk. Pero, por el hecho de que esas demandas y los importes que estaban ligados a ellas tenían lugar en el contexto de una sociedad en la que muchas otras demandas no eran satisfechas, esas demandas adquieren una universalidad por la cual empieza la participación de la totalidad de la cadena.